hola hola niños buenos días cómo estás les habla su profesor de computación soy el profesor hilmer vamos a la clase número 4 y hoy vamos a conocer sobre la parte de organizando carpetas y archivos antes de iniciar necesitamos primero conocer qué es un archivo y qué es una carpeta seguramente ustedes han visto en la computadora algunas imágenes unos iconos similares a esto esto viene ser archivos obviamente eso viene de diferentes programas puede ser de excel de powerpoint o de word también puedes tener desde otros programitas puede ser una foto o cualquier tipo de información y también tenemos carpetas las carpetas son contenedores de color amarillito que parece un folder manila donde vamos a organizar nuestros archivos la carpeta nos permite organizar vamos a meter dentro de eso va a ir nuestros archivos y también podemos crear carpetas es muy importante luego de crear nuestra carpetita vamos a entrar a la ventana del explorador de archivo donde nos permite organizar nuestros documentos que se llaman archivos vamos a ver número 1 tenemos la barra de título que está en la parte superior número 2 tenemos la barra de botones de acceso rápido número 3 tenemos la ficha de archivo número 4 tenemos la carpeta activa que está en el lado izquierdo siempre por este medio vamos a ir navegando buscando número 5 tenemos los elementos la barra de estado nos indica cuántos archivos hay en esta carpeta finalmente tenemos el área de contenido donde está toda la información que vamos a encontrar en nuestra carpeta luego vamos a crear una carpeta ahí te les voy a enseñar qué paso se usa para crear una carpeta paso 1 y derecho paso 2 nuevo paso 3 carpeta y finalmente vamos a asignar un nombre vamos a crear una carpeta y luego de crear una carpeta vamos a organizar nuestros archivos que tengo yo por defecto ya y al final vamos a hacer personalizar el truco de nuestra carpeta así es que a trabajar con la computadora para crear nuestra carpeta primero debemos ubicarnos donde lo vamos a crear toda esta pantalla acá se llama escritorio ahora si ustedes quieren crear en otra ubicación por ejemplo pueden crear en su memoria usb como ingreso hay dos formas de cómo ingresar número uno es buscando este icono que es como una pantallita con su teclado que se llama este equipo puedo ingresar por este medio y me sale la siguiente ventana o también puedo acceder por la parte inferior ustedes seguramente en su computadora tienen esto ¿cierto? cuando abres accedo a la siguiente ventana ¿cierto? de repente no es pantalla negra de ustedes bueno seguramente de ustedes es de color blanco yo lo he cambiado para que para que así no gaste mucha energía en mi computadora más adelante les voy a enseñar de cómo hacer toda esta pantalla negrita ¿ya? muy bien a ver con la clase en la parte izquierda ven ustedes todo un montón de archivos y carpetas ubicaciones ¿cierto? tenemos escritorio, documentos, descargas, música y por ahí también tenemos escritorio que es así como una pantallita mío dice de expo ustedes deben decir escritorio entonces vamos a crear en el escritorio si yo creo acá obviamente lo voy a visualizar acá porque ese es el escritorio lo vamos a crear acá mejor ¿ya? ¿de acuerdo? como hacemos primer paso voy a presionar el derecho el lado derecho del mouse y me va a salir esta ventana del menú contextual voy a buscar la opción nuevo vamos a poner nuevo y vamos a encontrar una lista de opciones mira podemos crear archivo de diferentes programas pero lo que nos interesa a nosotros es crear una carpeta ¿está bien? vamos a crear otra cosa yo voy a crear una carpeta clic derecho nuevo carpeta y vean que salió esto ahí nosotros vamos a poner un nombre por ejemplo vamos a poner juegos ¿está bien? enter para que se quede nombrado con ese nombre ok ya está ahora voy a crear otra carpetita clic derecho nuevo carpeta y ahí ustedes van a poner su nombre ¿ya? yo me llamo hilmer ustedes van a poner cada uno con su nombre para poder identificar ¿está bien? ahí está luego de eso vamos a crear una carpeta más clic derecho nuevo carpeta ¿qué nombre lo vamos a poner? vamos a ponerle ahí computación el curso que estamos llevando computación ¿está bien? ahí está una vez que ya está presionamos enter y ya se quedó asignado con ese nombre hemos creado tres carpetas ¿cierto? ahora mira lo que vamos a hacer vamos a mover esta carpetita hacia acá y esto vamos a poner también dentro de ella pero primero vamos a poner archivos yo por acá tengo mi computadora ya guardada algunas informaciones algunas fotos que los voy a poner dentro de mi carpeta juegos ¿está bien? ¿cómo lo voy a poner? simplemente puedo yo jalar simplemente lo puedo arrastrar lo pongo y lo suelto acá y observen que ya se movió ¿ves? abro esa carpeta ya tenemos tres información ¿ok? hemos hecho eso voy a jalar uno más hacia acá luego de eso vamos a hacer ahora lo siguiente miren ahora vamos a jalar la palabra juegos hacia nuestra carpeta principal que va a ser nuestro nombre lo mismo van a hacer esto hacia la carpeta principal empezamos movemos ya se puso dentro ya está está moviendo dice ya está igual a esto ahora solo tenemos una sola carpeta ¿cierto? con su nombre de ustedes vamos a abrir ¿cuántos hay dentro de ello? tenemos dos carpetas más computación y juegos tenemos dos subcarpetas que están internamente dentro de eso ¿ves? se dan cuenta ahora miren hemos accedido a la ventana del explorador de archivos ¿se recuerdan? por ese medio mira escritorio documentos música disco local D disco local C ¿cierto? hemos accedido por ese medio y si yo quiero crear mi USB ¿dónde me tengo que ir? acá yo tengo mi USB el tercer disco es de mi USB puede ser G puede ser F puede ser H va a variar eso depende de la cantidad de dispositivos que está conectado tu computadora muy bien vamos a cerrar esta ventana y nos quedamos con eso habíamos dicho que nuestra carpeta es de color amarillo y se parece a un folder manila ¿verdad? vamos a cambiarlo de icono ¿cómo hacemos? miren observen primer paso clic derecho en esa carpeta encima tiene que ser encima ya para que salga ese menú contextual y al final voy a buscar la opción propiedades clic derecho propiedades me va a salir esta pequeña ventanita ¿cierto? con una información detallada cuándo ha sido creado cuándo es su tamaño cuántos archivos tiene y la fecha cuándo ha sido creado muy bien pero lo vamos a ubicar acá en estas fichas hay una pestañita que dice personalizar presiono en personalizar y me llama a esta ventana dentro de esta ventanita voy a elegir la opción donde dice cambiar icono y mira que sucede me sale una lista de información de imágenes miren por ejemplo a ver ustedes pueden elegir cualquiera de ellos yo voy a elegir por ejemplo a ver uno que me va a salir es un arbolito voy a poner presiono el arbolito y pongo luego pongo aceptar presiono aceptar y otra vez aceptar y mira que sucede ah ven se dan cuenta ya no es una carpeta aparentemente ha cambiado de icono ahora es como un arbolito pero sigue siendo carpeta abro y tenemos estas dos a ver vamos ahora a cambiarlo esto clic derecho propiedades personalizar cambiar icono y voy a elegir uno a ver uno que se parece a a ver a una pantallita antigua a aceptar y aceptar y ya hemos creado nuestra carpeta ahí está se dan cuenta chicos x para terminar ahora vamos a pasar a las vistas voy a ingresar a mi carpetita que hemos creado nos vamos acá en la parte superior ahí tenemos una ficha que dice vista presionamos ahí y van a encontrar un montón de iconos que nos trabaja con las vistas de nuestros archivos por ejemplo tenemos iconos grandes iconos medianos eso va a ir variando de acuerdo a unos no se va a aumentar de tamaño sale pequeñito como por ejemplo mira y me voy acá en documentos que yo tengo mis archivos personales presiono tengo un montón de carpetitas y voy a cambiar acá mira iconos grandes mira que pasa iconos muy grandes iconos medianos iconos pequeños lista contenido detalle solo iconos yo trabajo siempre de esta manera desde la ficha vista no se olviden ya para poder visualizar mejor nuestros archivos y nuestras carpetas muy bien ahora ustedes van a trabajar en su libro de actividades la sesión número 4 que es la página 20 21 22 hasta la página número 24 a ver que van a hacer ustedes acá van a contar cuantos iconos de carpetas son cuantos hay acá pones la cantidad acá van a colocar los nombres de los elementos del explorador de archivo acá ustedes van a ingresar al explorador de archivos cualquiera de esos dos medios cualquiera en el escritorio o mejor dicho en la sección imágenes van a crear una carpeta que se llama trabajo luego dentro de trabajo van a abrir y van a crear comunicación matemática está bien y luego ustedes van a ir variando se acuerdan las vistas grandes muy grandes y en lista está bien y luego si desean lo pueden poner imágenes ya es opcional está bien y luego lo van a cambiar de icono ok lo van a cambiar de icono y le van a poner algunas imágenes ya hay que seguir la secuencia de las carpetas que nos dicen con ayuda de papá o de mamá me tienen que tomar una fotito a la carpeta que han creado en su computadora para revisarle como tarea ya cuídense chicos hasta la siguiente clase